Hay una necesidad de conciencia de luz en el planeta. Esto no significa que tengas que salir a evangelizar. No tienes que dar grandes discursos ni nada por el estilo. Es tan sencillo como sentarte en un parque, en el banco. Una metáfora de simplemente sentarte y dejar que tu luz irradie al planeta sin intentar cambiar nada. Me gustaría darle la bienvenida de nuevo al programa, al campeón, Josh Hope, y a su encantadora esposa, Linda Hope. ¿Cómo están, chicos? Estamos muy bien. Muy bien, gracias. Estamos llamando desde Hawái, así que no podemos quejarnos. Realmente puedes hacerlo, y gracias, porque alguien tiene que vivir allí. Así que aprecio que hagan este sacrificio por nosotros. Todos apreciamos eso. Bueno, Jeff, la última vez que estuviste aquí, tú y yo tuvimos una conversación maravillosa, y el episodio se disparó en la audiencia, y a la gente le encantó lo que estabas diciendo. Así que dijimos, hey, ¿por qué no nos reunimos y vemos si a Damos quiere salir a jugar? Y ustedes dijeron que seguro le gustaría. Sí, creo que sí. Y de verdad quedé sorprendido y encantado porque, wow, el número de espectadores en él, y tienes esta gran audiencia, base, y se la están comiendo, amigo. Enhorabuena. Estás haciendo un gran trabajo. Te lo agradezco. Y bueno, como te dije antes, solo estoy tratando de ser útil a la gente y hacer llegar esta información a personas que tal vez no hayan podido escucharla antes. Y tengo muchas ganas de hablar con Adamus hoy porque es una rareza que salga así, como públicamente. No lo hace muy a menudo, ¿verdad? No muy a menudo. Normalmente en entrevistas como esta no canalizo, pero tuvimos una conexión tan buena la última vez y podía sentir a Adamus sobre mi hombro empujando y diciendo, hey, déjame entrar ahí. Así que, no, bueno, obviamente lo hacemos para nuestra web, nuestro webcast mensual y otras cosas, pero muy rara vez. Y parte de ello es porque con un público nuevo en particular me gusta asegurarme de que entiendan que esto es una canalización. Hay una gran energía y es muy diferente. No son solo las palabras, sino la energía que emana. Y pido a todos los espectadores que respiren hondo y se dejen llevar. Y esto puede hacerte tambalear. A veces me hace tambalear a mí. He entrevistado a cerca de 30 o 40 canalizadores como tú en este punto y entiendo lo que quieres decir. Incluso a través de Zoom puedes sentir la energía de las palabras. No solo la profundidad de las palabras, sino la energía que nos llega. Hay algo y no hay duda. Sí. Sí, y cuando fui entrenado por Tobías, el tipo que canalizaba antes de Adamus, me entrenó en cómo usar mi voz no solo para hablar, sino para proyectar energía. Y como tú dijiste, incluso por Zoom o en grabaciones de video, aún se manifiesta. Y es muy diferente que cuando solo se trata de mí y Jeffrey hablando. Bueno, estoy deseando. Así que, ¿están preparados? ¿Quieres lanzarte? Totalmente listo. Adamus está listo. Estoy esperando. Déjame beber algo de agua. Nosotros café. Déjame prepararme. Déjame prepararme. Sí, estoy listo. ¿Puedes decirle a la audiencia cuál es el proceso? Porque sé que es un poco diferente para cada canal. Claro. Generalmente lo que hacemos es que Linda hace la respiración. Y eso me da un par de minutos, más o menos, para conectarme realmente con Adamus. Mientras estoy haciendo esto, oigo a Linda respirar y entonces todo desaparece. Y estoy conectado con Adamus. Le permito entrar en mi realidad física y mental. Y soy muy consciente de lo que sucede. No estoy en un trance profundo. Soy muy consciente de ello. Pero Linda sigue respirando y él y yo en realidad solo charlamos, ¿sabes? Sobre cualquier cosa, el clima o cómo son los otros reinos o lo que sea. Y es solo nuestro tiempo para conectar nuestra energía y de repente siento como un pequeño choque y estamos afuera y corriendo. Él solo salta. Ok. Así que vamos a empezar el proceso, chicos. Muchas gracias. Bien. Bien. Simplemente ponte cómodo estés donde estés. Si estás tumbado en un sofá o sentado en una silla, asegúrate que estás realmente cómodo. Y empezamos con una buena respiración profunda. La respiración consciente de la vida. Respiramos todo el tiempo, pero esta es la respiración en la que realmente notas y tomas conciencia de tu existencia. Permítete sentir las energías con cada respiración, abriéndote a los potenciales más elevados para ti. Toma esta buena respiración profunda. Siéntete en ella. Siéntete en Adamus que está aquí. Con cada uno de nosotros. Respira. Está aquí con cada respiración. Mantente con una buena respiración profunda. Esta respiración que permite fluir. Toma la buena respiración profunda. Aliento. Presencia. Estamos aquí. Estamos aquí. Yo soy eso. Yo soy Adamus. De un dominio soberano. Vengo de las energías de la amada Saint Germain, con el cual muchos de ustedes pueden estar familiarizados. Llamado con mayor precisión como Saint Germain. También Cauldron, mi mensajero aquí, conocido como Geoffrey, que a veces dice Saint Germain. Pero me encanta Saint Germain. Vengo de Saint Germain con el nombre de Adamus, o Adamus, para trabajar con aquellos en el planeta ahora, especialmente con aquellos que se llaman a sí mismos Shambra, con el círculo carmesí, pero también con otros que vienen de su despertar y van hacia su realización para quedarse aquí en el planeta en forma física encarnada. Por el mismo trabajo que están haciendo, es maravilloso estar aquí y brillar tu luz en el planeta. Así que esa es mi introducción a mí mismo. Un placer estar aquí con ustedes en este programa. Y tengo que decir que, verás, tenemos este club de maestros ascendidos que está formado por todos los maestros ascendidos, alrededor de 11.000 en total. Y a veces nos sentamos por las tardes y vemos algunos de sus programas y podemos ver que están trayendo una tremenda cantidad de luz al planeta en este maravilloso formato de entrevista. Pero es tan crítico para el planeta en este momento tener esta luz, especialmente con tantos humanos que están despertando y también con los desarrollos que están ocurriendo en la tecnología y la conciencia. La luz es tan importante ahora mismo en el planeta. Así que gracias por recibirme. Muchas gracias por venir al programa. Te lo agradezco mucho. Mi primera pregunta es, ¿puedes hablarme un poco de tu encarnación anterior como Saint Germain? Sí, claro, puedo contarte muchas cosas, pero seré breve. En esa vida nací de padres españoles y portugueses que en realidad no estaban casados. Y mi nacimiento fue predicho por algunos astrólogos y místicos de la época. Fue un nacimiento arreglado en un matrimonio arreglado. Cuando tenía alrededor de siete años de edad, me fui a Rumania, a la zona de Transilvania, a las escuelas de misterio que estaban a cargo de la familia Ricati en ese momento. Y ahí recibí una amplia formación en todo, desde ocultismo, ciencia, matemáticas, astrología e incluso de la vida cotidiana. Pero teníamos un tipo diferente de aprendizaje. Había alrededor de 20 personas, más o menos, en las escuelas en las que estuve y no estudiábamos tablas matemáticas, ni teníamos que memorizar historia. Literalmente sentíamos la energía de los libros que nos daban. Nos permitíamos, por ejemplo, en historia, transportarnos a través del tiempo a esa época para comprenderla realmente. Para las matemáticas, sentíamos la energía de las matemáticas en lugar de escribir ecuaciones, y fue una formación verdaderamente especial. También aprendimos sobre la alquimia, aprendimos sobre la naturaleza, pero todo de una manera muy, muy diferente a lo que se aprende en la escuela hoy en día. A los 20 años, recibí un golpe en la puerta de mi habitación, una noche, y tenían mi mochila, mi maleta, lista para salir y supe que era el momento. Me estaban pidiendo que me fuera, y me fui con la ropa que llevaba puesta y unos pocos bienes en la bolsa, y nada más. Ni dinero, ni dirección, ni nada. Y esto fue perfecto. Sabía lo que me esperaba, así que no había miedo, pero ahora era el momento de entrar a la vida. Era el momento de estar entre los demás. Descubrí que nunca tendría que tener un trabajo. Todo el dinero, todas las joyas antiguas que pudiera desear estaban siempre ahí. Acabé con numerosas fincas por toda Europa, caballos, equipos de perros, todo lo mejor. Y el punto aquí es que nunca tuve que trabajar. Verás, todo viene a ti, si lo permites. Viene a ti de varias maneras. Yo entraba en un pueblo y encontraba que alguien estaba muy enfermo y necesitaba curación. Lo que yo hacía gratuitamente, por supuesto, pero me pagaban sumas grandiosas. O daba consejo a empresas gubernamentales de la época, y estaban más que felices de pagarme generosamente por el trabajo que hacía. El dinero nunca fue un problema, ni debería serlo para nadie de los que escuchan. Ahora siento algunos ojos rodando, diciendo, Damos, tú no lo entiendes, pero sí, lo entiendo por completo. Cuando superas todo el tema de la abundancia en tu vida, la conciencia de pobreza, todo viene a ti, y de maneras que no podrías planear, pero simplemente está ahí. Así que en esa vida, uno de mis principales objetivos era reunificar Europa, tratando de unir a los gobiernos y los países, así como superar el viejo sistema feudal, la monarquía. Era hora de llegar, podía sentirlo. En Francia, sabían que venía. Viví esa última vida en el siglo XVIII. Así que sabía que era el momento, y algunos de los tribunales de la realeza comprendieron por qué había llegado el momento de retirarse. Por qué había llegado el momento de crear las democracias. Otros no lo entendieron. Hubo momentos en los que tuve que huir de determinados castillos, a duras penas con mi vida. Otras veces fueron muy, muy complacientes. Pero durante esa vida, pasé mucho tiempo trabajando con los jefes de gobierno para superar todo el sistema de campesinos, el campesinado, que era muy prominente en aquella época. Parte de mi sorpresa fue que descubrí que muchos de los campesinos en realidad no querían librarse de ese sistema. Se sentían cómodos en él, aunque fuera miserable. No estaban preparados para la libertad. Y esta fue una de mis grandes sorpresas. Ellos querían que el Señor sobre ellos les dijera qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Y aunque se quejaban de ello, para ellos era más cómodo que estar por su propia cuenta. Hice numerosos viajes a los Estados Unidos de América, trabajando con los padres fundadores y ayudando a desarrollar algunos de los diseños energéticos para este país, para la constitución. Y también trabajé en estrecha colaboración con los diversos grupos que estaban ayudando a diseñar las filosofías y energías de este país. Así que fue toda una vida. En esa vida, en mis últimos años, me mudé al norte de Alemania, donde no vi a más nadie. Durante varios años, tuve a mis perros, todo lo demás lo he abandonado. Pero pasé tiempo escribiendo, reflexionando y sabiendo que sería mi última vida sobre la Tierra, recogiéndome y despidiéndome de este gran planeta. Así que esa es la breve historia de mi última vida en el planeta como Adamus Saint-Germain. Ahora, ¿cómo podemos encontrar la paz interior y la felicidad en esta vida? Hay varias maneras diferentes de responder a eso. La primera y más sencilla es permitir. Permitir. Solo permitir. Y lo que eso significa es que en lugar de luchar por las cosas, en lugar de tratar de resolverlas, en lugar de tratar de superar tus problemas y de hacerte un ser humano perfecto, simplemente permites que tu divinidad entre en tu vida. Ahora, parece casi contraproducente para la mayoría de las personas que sienten que tienen que trabajar constantemente en sí mismos para perfeccionarse, para hacerse mejores seres humanos. Pero convertirse en un humano perfecto es imposible, por una razón. Nunca fue diseñado para que pudieras perfeccionar tu ser humano, porque entonces quedarías atascado aquí por siempre. El planeta está diseñado como un lugar para la experiencia, para llegar en última instancia a la respuesta, a la pregunta, ¿quién soy yo? Así que encontrar la paz interior consiste en permitir y aceptarte a ti mismo. Significa, yo soy lo que soy. Esto es algo que he estado diciendo durante siglos y siglos. Siéntelo. Yo soy. Yo existo. Eso en sí mismo es paz y gracia. La felicidad es bastante escurridiza y depende de cómo se defina la felicidad. Los humanos siempre hablan de felicidad, pero en realidad no saben lo que es. No saben realmente lo que persiguen. Así que la felicidad es casi como la zanahoria delante del caballo. Se habla de ello, se piensa en ello, pero muy, muy pocas personas son realmente felices. Ahora, puedes estar muy tranquilo, a gusto y en gracia contigo mismo. Y cuando realmente lo eres, la felicidad es irrelevante. Es una condición humana y no es realmente tan importante. Es esa paz interior donde te encuentras a ti mismo en la realización de yo soy lo que yo soy. Eso es lo importante. Cuando llegas a ese punto de realización, muchas otras cosas salen por la ventana también. Todo el concepto de abundancia, todo el concepto de curación ya no son relevantes. Simplemente es. Siempre está ahí. Y ya no estás trabajando en ello ni esforzándote. Todo viene a ti. Y de nuevo, puedo sentir a algunas personas sacudiendo sus cabezas e incluso diciendo, sí, pero a veces es difícil, adamos. Y me doy cuenta de ello, pero cuando permites que tu divinidad, que tu verdadero ser, tu alma, se unan a ti como humano aquí en esta realidad, todo viene. Todo llega. Todo llega. Y todas esas cosas en las que has estado trabajando, luchando contra los demonios internos de la mente, los demonios externos del mundo que te rodea, como el trabajo y la salud, de repente desaparecen. Y ahí viene realmente el momento difícil. Cuando llegas a ese punto de realización, que es en realidad un proceso muy natural, realmente no puedes trabajar en tu realización, solo la permites. Ni siquiera es el humano el que desea la realización, es el alma. El humano está aquí para experimentar y finalmente experimentar la realización. Pero es más el deseo del alma por la realización. Una vez que llegues a ese punto, lo difícil, el reto es, ¿por qué seguir en el planeta? Llegas a la realización después de mil vidas o más, ¿por qué quedarte? Te das cuenta de lo duro que es este planeta a veces y lo hermoso, pero te das cuenta de cómo el cuerpo físico tiene sus dolores y sus molestias. Tiene este hábito de envejecer, de repente piensas, para ti mismo, ¿por qué debería quedarme? He completado mi viaje aquí. Soy lo que soy. Entonces llega ese momento o momentos de preguntarse, ¿debería irme? ¿Debería quedarme o irme? Y parte de mi trabajo con todos y cada uno de ustedes es decirles, queridos, por favor, quédense. Quédense y está bien si decides venir a otros reinos, tendremos una gran fiesta. Pero en este momento, el planeta necesita personas, humanos con luz y conciencia. El planeta está en un hermoso punto de inflexión, no aterrador, sino hermoso, donde tienen esta tecnología que nunca antes habían visto, tecnología cuántica que apenas está apareciendo en el planeta. Ya tenían computadoras y cierto nivel de tecnología, pero ahora realmente está floreciendo. La llegada de la inteligencia artificial, la robótica y la nanotecnología van a cambiar la cara de este planeta en los próximos 30 años. Alrededor del año 2050 habrá algo llamado singularidad, donde se desborda el tablero. No se podría predecir ni siquiera los mejores psíquicos y ni siquiera yo como maestro ascendido podría predecirlo, porque es algo completamente nuevo. Pero para contrarrestar esto, en este momento hay una necesidad de conciencia de luz en el planeta. Hacerlo no significa que tengas que salir y evangelizar, no tienes que dar grandes discursos ni nada por el estilo. En realidad es tan sencillo como sentarte en el banco de un parque. Es una metáfora de simplemente sentarte y dejar que tu luz irradie al planeta sin intentar cambiar nada. Porque en el momento en que intentas cambiar, otros intentan cambiar el planeta, éste intentará cambiarte a ti. Pero si solo irradias tu luz al planeta, esto permite a otros humanos que aún no han despertado, les permite ver potenciales que quizá nunca antes habían visto. Y luego depende de ellos lo que quieran elegir. Gracias. Algo me dice que estoy alargando mis respuestas, pero me encanta hacer esto. Ahora, déjame preguntarte entonces, solo desde el punto de vista tecnológico, ¿hacia dónde crees que se dirige la inteligencia artificial y cómo nos afectará a nosotros acá? En mi última vida, como Adamo Saint-Germain, escribí un libro, y ese libro se llamaba El tiempo de las máquinas. Ahora, llamé a sus computadoras, su tecnología, las máquinas, pero realmente se trataba de... De hecho, me transporté al año 2020, miré a mi alrededor y vi lo que estaba sucediendo con sus dispositivos móviles, los ordenadores, el nacimiento de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial llegará a un punto en el que dirigirá al mundo. Ahora, la pregunta es qué tan bien va a hacerlo y hasta qué punto los humanos cederán su propia libertad a la inteligencia artificial. ¿En qué momento la inteligencia artificial pasará de ser una inteligencia artificial regular a una inteligencia artificial general, donde esta inteligencia adquiera cualidades humanas, iguales a las humanas, pero mucho más rápida en términos de pensamiento, aunque no tan sensible y sensorial como la humana? Pero estamos a pocos años de eso. El siguiente paso es la superinteligencia artificial, donde, bueno, incluso ya lo están viendo. Te sientas frente a un ordenador y compone un poema para ti. Crea obras de arte por ti. Muy pronto, estará cocinando comidas para ti usando nanotecnología o impresión 3D. Muy pronto, en este mundo, todo estará dirigido por la inteligencia artificial y ordenadores. Y no es fatalidad ni pesimismo. Podría ser muy útil para nuestra especie humana en este momento. La especie humana tiene un atraso importante en sus cambios y actualizaciones. Hemos estado funcionando con las mismas cualidades biológicas durante mucho tiempo. Ahora es el momento para una actualización. No estamos hablando de entregarnos a la inteligencia artificial en absoluto. Pero la capacidad de la tecnología para mejorar nuestro cuerpo físico o nuestra biología, que es la casa de nuestra alma, nuestro espíritu o en este planeta, es el momento de evolucionar. Ahora, podemos evolucionar con la tecnología, quiero decir, literalmente con implantes o en algún momento realmente infundir nuestra conciencia en un dispositivo robótico. Sin embargo, con el trabajo que estoy haciendo y la gente con la que estoy trabajando, estamos tomando una dirección diferente. En lugar de robótica, inteligencia artificial y cosas así, ahora es el momento de traer realmente nuestro cuerpo de luz. Prefiero llamarlo el cuerpo de energía libre, pero la mayoría de ustedes se refieren a él como cuerpo de luz. El cuerpo de luz no tiene toda esta comunicación compleja que nuestro cuerpo actual tiene. no tiene billones y billones de neuronas y terminaciones nerviosas y células o moléculas. Es mucho más simple. Puede emular nuestro cuerpo físico, podemos tomar atributos y nunca dejamos completamente nuestro cuerpo físico, pero de repente estamos trabajando en tándem con nuestro cuerpo de luz. Y la pregunta es, ¿cómo va a influir la inteligencia artificial en las cosas? Pero incluso con la capacidad de integrarse ahora con nuestro cuerpo de luz. Ahora, tenemos una manera de equilibrar la tecnología asegurándonos de que no se abuse de ella, porque ahora tenemos una mayor oportunidad de permitir que nuestro cuerpo físico se cure a sí mismo de una manera que antes no podía. Así que la tecnología comienza a convertirse en una parte de cada parte de sus vidas, incluyendo la integración de nuestro cuerpo de luz. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del universo y nuestro lugar en él? Lo que tú llamas universo físico no es lo que la ciencia y los científicos piensan que es en realidad. No se trata de algo grande y expansivo que se extiende a cientos de miles de millones de años luz. El universo de hecho es circular. En el universo realmente no existe el tiempo ni el espacio. Así que si sacas la conclusión de eso, el universo es en realidad una ilusión. Y tú estás dentro de esta ilusión, una ilusión muy real, pero estás dentro de ella en el planeta Tierra. El planeta Tierra, voy a decir, es el más avanzado de cualquier planeta viviente o cualquier civilización viviente que haya allá afuera. No hay seres más grandes que un ser humano. Ahora, muchos humanos les gusta externalizar y están buscando una guía externa, una civilización externa que tenga todas las respuestas, pero no las tienen. Hay algunas civilizaciones que tienen una tremenda cantidad de inteligencia, pero no tienen el corazón que tienen los humanos. no hay ser más grande que el ser humano en absoluto y aquí en el planeta Tierra hasta este momento es el único lugar donde alguien, un ser del alma, puede venir, pasar por experiencias de toda una vida y luego ascender, pasar por la realización y la ascensión, convirtiéndose finalmente en lo que tú llamarías un maestro ascendido, pero en realidad es un ser que ha encontrado la respuesta interior a la pregunta de ¿Quién soy? La misma pregunta ¿Quién soy yo? es lo que causó que los seres del alma buscaran crear este universo, crear este planeta. Quien completa eso llega a la respuesta interior de ¿Quién soy yo? Y la respuesta es, por cierto, yo soy el que soy. Entonces, son considerados un ser ascendido y un ser soberano, totalmente soberano. pero este planeta es el único lugar donde cualquiera de los maestros ascendidos ha ido para pasar por su experiencia. No hay lugares más grandes en el universo, no hay lugares más inteligentes e incluso aquellos que piensan eso, que los extraterrestres vienen de visita, son simplemente tu yo del futuro y a veces del pasado. No son seres extraterrestres, es tu propio yo. Estás cruzando a través del tiempo, estás siendo visitado por ti mismo. Y en realidad no son pequeñas naves de metal, pero los humanos y su mente no entienden cómo funciona, así que lo perciben como una nave espacial. No lo es, es luz viniendo a visitarte desde el futuro. Así que este universo, este universo físico y este planeta Tierra son los lugares más especiales, no hay nada más grande que este planeta y los humanos que están en él y este increíble universo. Bueno, déjame preguntarte esto, porque dijiste que esto era una especie de simulación o una ilusión en la que estamos. Cuando un maestro ascendido todavía está encarnado, su autorrealización o iluminación les permite ver una imagen mucho más amplia, casi ver detrás de la cortina de la ilusión y por lo tanto les permite ser capaces de hacer cosas que nos parecen milagrosas, pero es solo parte del proceso. ¿Es una afirmación justa? Sí, es solo física. Es todo lo que es. No es nada mágico, solo es magia cuando no lo entiendes. Pero aparte de eso, es solo física y la física es muy simple. Realmente quiero recalcar que en primer lugar está tu conciencia. Es el núcleo de todo. Es el yo soy. Dentro de la conciencia no hay energía en sí. Pero aún así, la conciencia, la pasión de la conciencia, crea esta cosa llamada energía que sale de la conciencia. La energía, entonces, toda la energía es tu energía. Y no es de nadie más, no hay campo de energía universal, es tu energía. Y la energía no es más que comunicación. Es todo lo que es. No es una fuerza, no es un poder, no es electricidad. En el fondo, ni siquiera es luz. Se convierte en luz más tarde, cuando tú, como ser único, eliges hacer algo con tu energía. Está en un lugar que se conoce como el deber. El deber es el santo de los santos. Es tu energía en un estado neutral, esperando para servirte. Una vez que permites que la energía te sirva, cosa que la mayoría no hace porque piensan que la energía es una fuerza exterior, pero cuando permites que la energía te sirva, todo se abre. Empiezas a darte cuenta de los efectos de la energía convertida en luz. cómo funciona electromagnetismo en este planeta, cómo funciona la gravedad, cómo las cosas son retenidas por la gravedad, pero empiezas a darte cuenta en la física que la gravedad no es solo una fuerza que tira de las cosas hacia el suelo. La gravedad también sujeta todos los pensamientos, las creencias y recuerdos. Ella es la que une todo. Pero la gravedad también puede funcionar de otra manera, puede expandirte, puede abrirte, puede literalmente cambiar el resultado de las cosas que han sucedido en el pasado. Lo que mucha gente considera historia no está grabado en piedra. El pasado cambia tanto como tu presente puede cambiar. Y literalmente cuando alguien entra en la realización en esta vida, lo que está sucediendo es que cada una de sus vidas pasadas ahora, aunque pienses que está hecha y completa, que esa vida pasada estaba muerta, no lo está. Está muy viva y fluida. Cada una de tus vidas pasadas ahora está entrando en realización. No se dan cuenta, no saben lo que está pasando, pero de repente todo está cambiando. El tiempo mismo cambia para ellos. Porque a medida que entras en tu realización, en la iluminación de tu vida, cada una de tus vidas pasadas también se está realizando. todo es reunido por el alma, todo integrado junto. Todas las historias del pasado están ahora integradas en ti, en el alma. Así que, es algo que realmente considero simple dentro de la física, pero sin embargo los seres humanos tienden a hacerlo tan complejo. Y lo primero que hacen es siempre poner las cosas fuera de ellos mismos. El reino ya está dentro de ti. Y sé que muchos de ustedes están pensando que han buscado y que no está ahí, pero sí está. Es el yo soy, yo existo. Deja de buscar respuestas fuera de ti y podría explayarme sobre la física mucho más. Por supuesto, haremos otro episodio solo sobre la física. ¿Puedes decirle a la gente porque se habla tantos de la iluminación con Buda, Jesús y otros maestros como Yogananda, etcétera, que encontraron la autorealización. En tu opinión, ¿cuál es el camino a la autorealización? Bueno, lo primero que diré es un camino que la mayoría de los otros maestros ascendidos, los otros 11,000 han venido al planeta, siguieron, fue un camino de sufrimiento. Estoy diciendo no más, no más sufrimiento, no más sufrimiento como el Buda, no más sufrimiento como muchos de los maestros ascendidos. Tu plantilla, tu estándar para convertirte en un ser ascendido en la tierra, siempre involucra sufrimiento. Hablamos de ello en el Club de los Maestros Ascendidos y realmente existe tal cosa. Hablamos de por qué el sufrimiento, por qué pasamos por ello. Bueno, porque eso fue algo que fue inculcado por muchas iglesias y por el gobierno que tienes que sufrir, tienes que hacer penitencia, eres un pecador, lo cual no eres, por cierto, pero el sufrimiento se entreteje en el tejido mismo de todo este concepto de iluminación, prefiero llamarlo realización. Me gustaría que tú, Alex y todos los que están escuchando, abandonemos todo ese concepto de sufrimiento, sufrimiento religioso y espiritual. No es necesario, no necesitas matarte de hambre, de hecho, cuando uno entra en la realización debe comer lo que quiera comer. No necesitas estar en tus manos y rodillas en oración o mendicidad o con tu propia penitencia. No hay necesidad de sufrimiento. Así que ahora dejemos eso al lado y lo que es, es simplemente decir, estoy listo. Estoy listo para mi última vida en este planeta. Estoy listo para completar los ciclos de encarnaciones, he aprendido todo lo que iba a aprender y ahora estoy listo para llevar todo de cada vida pasada y de esta vida, traerlo al altar del alma, ponerlo allí y dejarlo allí. Toda la basura, todo el equipaje, todo lo que creo que hice mal, además de lo bueno, también voy a dejarlo en el altar. Y ahora el alma entra y lo trae todo a la sabiduría. Toma cada experiencia y la destila en sabiduría y filtra todos los detalles y todas las cosas innecesarias y literalmente toma todo lo que has hecho y lo destila en pura sabiduría. Y esa sabiduría entonces está disponible para ti como humano si es que eliges continuar permaneciendo en la tierra. Ahora tienes la sabiduría y la sabiduría es tal que te aceptes por todo lo que eres, no sigues procesando pensando en todas las cosas malas que has hecho, no sigues con terapias, no necesitas hacer sanación, no necesitas nada de eso, ahora tienes la sabiduría. No tienes que preocuparte nunca de repetir algo malo que hayas hecho en el pasado o por hacer explotar el mundo por tu energía, tienes la sabiduría. Así que realmente es dejar todo en ese altar cuando estás listo. Ahora, el alma nunca te dirá que tienes que hacerlo, el alma nunca te dirá Alex, tienes que girar a la izquierda o a la derecha, eso depende de ti. Pero cuando estás listo y digas, ok, realmente estoy listo para ir al siguiente nivel de realización encarnada, entonces, dejas todo en el altar del alma y permites que sea sabiduría destilada, respiras profundamente, soy el que soy, estoy realizado y ya está. Ya que estabas hablando del club de los maestros ascendidos, ¿cómo es para un alma cuando no está encarnada? Bueno, todo depende. Es diferente para un maestro ascendido que para alguien que aún no se ha realizado. Aquellos que aún no se han realizado y que simplemente están entre dos vidas, generalmente van a un lugar que llamamos los reinos cercanos a la tierra. No es el cielo, es muy similar a la tierra, solo que no es físico. Y entonces continúan actuando, continúan buscando. O podrían, por ejemplo, si uno es sacerdote y muere en su vida, muchas veces van al gran monasterio del cielo con otros sacerdotes y hacen cosas sacerdotales hasta que un día solo están ocupándose de sus asuntos y de los otros reinos y de repente están atrapados de nuevo en la tierra para otra vida. Es su karma que los succiona de vuelta. A menudo alguien muere, es alcohólico y se encuentra en un bar en los reinos cercanos a la tierra y podría estar allí durante años, décadas o cientos de años. Siguen actuando, pero es un reino no físico y ni siquiera se dan cuenta. Desgraciadamente es ahí donde la mayoría de los humanos van ahora cuando crucen. Un maestro ascendido es soberano. Un maestro ascendido puede hacer cualquier cosa, ir a cualquier parte. A menudo decimos que estás en tu tercer círculo, estás en tu soberanía y puedes simplemente ser. Ahora, el humano diría, bueno, eso suena aburrido, no deberías estar haciendo algo, pero no. Hay grandeza en solo ser. Hay una pasión. Yo soy lo que soy y es un estado constante de orgasmo y de sensación sensual que te invade. Tenemos un juego en el Club de los Maestros Ascendidos donde nos reunimos y contamos historias sobre nuestras vidas. Y bueno, durante mucho tiempo el número de maestros era solo de unos mil. Ahora ha crecido y son cerca de once mil. Pero realmente nos cansamos de las mismas historias y no esperamos a que venga un nuevo maestro para contar sus nuevas historias. Nosotros revivimos muchas de nuestras experiencias, casi como ver una película. Hablamos de los varios grupos con los que trabajamos. Yo diría que al menos dos tercios de los maestros ascendidos están trabajando con humanos, así que ya sea en un grupo o como individuos. ¿Cómo podemos crear? Nuestro Club de Maestros Ascendidos se parece a cualquier cosa. Para mí se parece a un enorme castillo con cualidades de club, con gran comida y bebida y música. Pero es porque elijo que se vea así. No tenemos una agenda sobre la tierra, pero estamos aquí para ayudar cuando alguien nos llama. Nunca interferiríamos en los caminos de los humanos, en gobiernos, guerras, ni nada por el estilo, pero cuando nos llaman estamos aquí para servir. Y cuando nos llaman, la mayoría de las veces vamos solo para traer luz, solo para hacer brillar la luz. Ahora, algunos de nosotros, los Maestros Ascendidos, trabajamos con canalizadores como Cauldron y otros para ayudar a traer información al planeta. Pero, pero volviendo a lo que dije antes, el humano es el ser más grande que existe. y solo aquel que ha estado en la forma humana, que ha tomado el camino humano, puede realmente estar ahí en empatía y compasión para ayudar a otros humanos. Puedes hacerlo como un ser angélico que ya no está en el planeta o como un Maestro Ascendido, pero no me gustan algunos de los tipos no humanos que vienen a interferir porque no son tan grandiosos como el mismo humano. no hay otra civilización que tenga el corazón avanzado que tienen los humanos. De hecho, fueron los humanos quienes descubrieron el amor en el planeta Tierra. No existía en otros reinos. Fue aquí en la Tierra que el amor fue experimentado por primera vez. Entonces, ¿cuán grande es el humano? Ahora, ¿cuál es el papel de la meditación y la oración en el camino espiritual? Al inicio te ayuda a concentrarte. Al inicio te ayuda a empezar a conectar con algo que no sea tu yo humano. La oración hace que empieces a darte cuenta de lo que estás eligiendo siempre y cuando reces por ti mismo. Un consejo sobre la oración es nunca rezar por nadie más, solo por ti. Es una forma de brujería el momento en el que empiezas a rezar por alguien le estás poniendo algo que no honra su viaje. Y dices, pero alguien está enfermo necesita curación, bueno, le llevas luz, pero no reces por ellos. Lleva tu luz para que puedan ver otros potenciales disponibles. Pero en el momento en el que empiezas a rezar, incluso en el momento en el que empiezas a rezar por la paz mundial, sí, suena bien y me doy cuenta de que vienes de un lugar de compasión, pero estás infligiendo tus deseos a un planeta. El planeta, los humanos pueden querer estar pasando por todos estos juegos tan terribles como puedan parecer. Se trata de tener compasión porque todo se trata de tener compasión por los demás. Ves a un mendigo en la esquina de la calle y la mayoría de la gente siente lástima por el mendigo, pero qué tal si cambiamos eso y tenemos compasión por su viaje y en lugar de eso los honramos por lo que están haciendo. Cuando estén preparados, ya sea en esta vida o en otra cambiarán. Cuando estén preparados se darán cuenta de que la abundancia siempre está ahí para ellos, pero mientras tanto honra el viaje de los demás. Muchas veces con las oraciones hay una interferencia directa. Ora por ti mismo en lugar de orar por alguien más. En segundo lugar, la meditación es buena al principio de tu viaje, pero lo que he visto y lo que hablamos en el Club de Maestros Ascendidos es que la meditación se convierte en un ritual y puede tener un gran beneficio en términos del viaje interior, pero se convierte en un ritual en el que tienes que hacerlo durante tantos minutos y de muchas maneras diferentes y en realidad termina por convertirse en una distracción en el viaje de convertirte en lo que ya eres. Al final te das cuenta de que puedes dejar la oración y la meditación y dejar cualquier ritual ya que todos son distracciones en el camino. Se trata simplemente de permitirte a ti mismo permitir tu divinidad. Yo soy el que yo soy. Ahora, ¿cuál es el papel de la fe y las creencias en el camino espiritual? Yo diría que igual al principio del viaje cuando aún no has despertado o estás despertando, tener fe hace algo interesante y es que te saca de la mente lógica. La fe no tiene que ver con la lógica. es abrirse y permitir en cierto modo, pero a menudo se pone la fe en un ser externo, en un Dios, en santos o en lo que sea. En última instancia, se trata de tener fe en uno mismo y eso es algo difícil de hacer. Siempre digo que algunas de las cosas más difíciles de hacer como ser humano son amarse a sí mismo y tener fe o confianza en sí mismo. Es más fácil amar a otros seres y tener fe en un Dios externo, pero cuando llegas al punto en el que te amas incondicionalmente y tienes fe o confianza en ti mismo, puedes permitirte finalmente abrirte sin muros defensivos a lo que te rodea. No abrirte a algún Dios externo, sino abrirte a tu propia divinidad. Ah, entonces es cuando estás ahí, es cuando te realizas. ¿Cómo accedes a la sabiduría interior o a la guía interior? Me gusta dar largos paseos o lo hice en mi última vida. Me gusta sentarme y sentir y percibir. Me gusta escuchar internamente, no externamente. Me gusta permitirme abrir mis otros sentidos. Esto fue en mi última vida. El humano opera básicamente con cinco o incluso seis sentidos. Pero un ser angelical tiene más de 200,000 sentidos que van mucho más allá de lo que un ser humano podría experimentar. El humano está limitado a un cerebro, a su mente y muchos lo ponen como si fuera la cualidad más alta de un humano, pero no lo es. El cerebro, la mente, incluso tus sentidos humanos conectados a tu cerebro son los que te limitan. Así que al permitirte ir más allá, al empezar a sentir dentro de ti, comienzas a despertar algunos de esos otros sentidos angelicales. El sentido de la belleza, el sentido de tu presencia, están todos ahí y realmente desafían la lógica de tu mente, pero son muy reales, muy, muy reales. Mientras respiras y te detienes y dejas de luchar contra molinos de viento en tu vida, dejas de luchar contra viejos fantasmas, estas cosas se despiertan naturalmente, no tienes que trabajar en ello, no tienes que esforzarte. Ayuda a dar paseos y ayuda a mirar las estrellas por la noche, pero una vez que dices estoy listo, no más de lo viejo, un proceso natural se pone en marcha y empieza a limpiar viejas energías, empieza a liberar fuerzas gravitacionales y ahí es donde entra el permitir, permitir que estos ciclos naturales tengan lugar, no tienes que trabajar en ello, no puedes, no podrías, un humano no puede hacer la realización, puede permitirla, pero no puede crearla, si dependiera de lo humano, incluso sobreestructurándolo, tendrías expectativas que serían muy limitadas, por decir lo menos, y encontrarías la manera de estropearlo, una vez que estás listo y dices esto es todo, estoy listo y permites, es un proceso muy natural, así que me gusta usar el dicho relájate en la realización, es todo lo que es, no es encontrarla, no es entenderla, no depende de otras personas, es un proceso natural, solo relájate hacia él. Ahora, ¿cómo podemos cultivar la compasión hacia aquellos que tienen creencias o valores diferentes que los nuestros? Yo diría que, en primer lugar, cultives la compasión por ti mismo, es muy difícil tener compasión por alguien más cuando estás constantemente juzgándote, porque entonces vas a exteriorizarlo y a ponerlo en ellos, empieza contigo mismo, compasión por todo lo que has hecho, incluso las cosas que juzgas como equivocadas o como pecado o como debilidad. Hay tal falta de compasión por uno mismo y empieza con algunas cosas básicas, hasta el sentimiento de que eras débil porque eras un ángel en otros reinos y te quedaste atrapado aquí abajo en la tierra y olvidaste quién eras. Así que está toda esta culpa y vergüenza que los humanos se echan encima y que llevan consigo. es hora de parar. Ten ese sentido de compasión dándote cuenta de que todo lo que has hecho no está ni bien ni mal, simplemente es, es una experiencia. Y luego, permítete a ti mismo recibir el perdón de tu alma. El humano no puede perdonarse a sí mismo, lo ha intentado y no funciona, no puedes perdonarte a ti mismo. Pero cuando estás listo y vas a este altar del alma, y pones todo en él, dejas que el alma regrese y te entregue el perdón. Ahora, suena simple, pero en realidad es algo muy difícil de hacer porque he visto a humanos llegar a este punto, este es el momento del dragón. Llegan a este punto y el alma está diciendo aquí, aquí está el perdón. Y muy pocos humanos pueden realmente hacer eso, tienen que mantener algo, necesitan mantener un grado de culpa y de vergüenza, pueden liberar un poco, un 10 o un 12%, pero todavía sienten que tienen que mantenerlo. Y es esta culpa, es esta vergüenza la que les impide tener compasión por sí mismos. Una vez que tienes compasión por ti, miras al resto del mundo y te das cuenta de que no necesitas cambiar nada. no tienes que salvar a los delfines, no tienes que parar las guerras, no tienes que curar a los enfermos. Ves con otros ojos que todos y cada uno de ellos está eligiendo por completo su viaje. Ahora, el yo humano puede no ser consciente de ello, pero su alma sí. Están eligiendo si viven una falta de abundancia, están eligiendo ya sea un gran talento para la música, están eligiendo. Y es hora de honrar y respetar eso en todas y cada una de las personas sin importar su religión, sexo, orientación sexual, color, lo que están eligiendo en sus vidas. Es algo muy, muy difícil de hacer. Y Cauldron me dice ahora mismo que vas a recibir un montón de comentarios desagradables en la sección de comentarios, pero como un verdadero maestro que puede tener compasión por todos y cada uno de ellos. Ahora, cuando alguien viene a ti, y su cuerpo está enfermo o están desposeídos y dicen, necesito ayuda, entonces cambia. Entonces estás ahí para guiarlos, no para darles dinero, ni siquiera para hacer curaciones sobre ellos. Pero ahora la guía ocurre y eventualmente los estás guiando para mostrarles que todo está aquí. Jesús lo dijo, muchos lo han dicho. Todos los maestros ascendidos se dan cuenta de ello. Todo está aquí. Abre tus ojos y tus oídos y te darás cuenta de que todo está aquí. Ahora, en ese pensamiento, ¿cuál es la conexión entre la espiritualidad y abundancia material? porque mucha gente piensa que no se puede tener abundancia material y ser espiritual, que hay que ser un yogui sin posesiones mundanas, en una cueva, en alguna parte, para ser espiritual. Existe un equilibrio. ¿Cuál es la conexión? Eso está a la altura del sufrimiento, pensar que tienes que sufrir por tu realización. La palabra espiritualidad es algo que fue creado hace mucho tiempo por las órdenes religiosas y es básicamente una tontería. Y disculpa si no te gusta la expresión, pero Coltrane me dice que es un show familiar, pero quiero hacer mi punto aquí. ¿Por qué? ¿Por qué vivirías en escasez cuando en primer lugar es tu propia energía y la energía es abundante y está a tu servicio? ¿Por qué querrías rechazarla? Existe esta dinámica extraña y antigua en este planeta de que para ser espiritual significa que tienes que estar arruinado y tener que dejarlo todo, pero no. En primer lugar, aquellos que vienen después de ti, los que despertarán después de ti no quieren ver a una persona agotada, enferma o arruinada. No estoy diciendo que debas salir y presumir comprando 94 Rolls Royce y tres jets privados, pero aprendes que puedes vivir el momento y darte cuenta de que todas las cosas están ahí. Puedes tener una casa bonita y no 20 casas, pero puedes tener lo que te conviene. Para la vida, puedes tener un coche que es confiable, tener comida, que es buena para ti. En resumen, no quieres preocuparte por las facturas o por pagar casas. Eso no significa que tengas que vivir de manera extravagante, pero podría si quieres. En mi vida anterior tenía muchas fincas en toda Europa, pero la gente me las regalaba. ¿Cómo diría que no? Toda esta idea de la escasez como una forma de insignia espiritual tiene que desaparecer. Quiero que todos y cada uno de ustedes estén en abundancia. No le están quitando nada a nadie. No están privando a nadie de nada porque es tu energía y está ahí para servirte. Y en última instancia puedes mostrarle a los demás que también tienen su propia energía y pueden conservarla. ¿Cómo manejas los sentimientos de duda o incertidumbre espiritual? Hace poco hablé de esto en una de nuestras reuniones y utilicé un lenguaje bastante fuerte que comienza con J. Otra que no me dejarán decir aquí, pero es J a la duda. La duda no se ve bien en ti. ¿Cuál es su propósito? Nadie te la impone. Te la impones a ti mismo. ¿Por qué? Estás junto con el sufrimiento. ¿Tienes miedo de hacer el ridículo o miedo de cometer errores del pasado, miedo de salir de la conformidad y de no ser aceptado en la conciencia de masas o en el colectivo? La duda es una de las cosas más terribles que se interponen en el camino hacia la realización. Es como si sacaras cosas del pasado y las pusieras en tu camino. Es como tirar piedras, vidrios y otros objetos en tu camino para hacerlo más difícil. ¿Por qué lo harías? Creo que hay una preocupación de que si no tuvieras dudas perderías la cabeza, pero déjame decirte, la realización es perder la cabeza. Vas más allá de la mente. La mente está muy limitada en este reino. La mente tiene 80 mil millones de neuronas que se necesitan para operar la mente y no es eficiente. hay una parte de tu mente que generalmente aún no está activada a menos que seas más consciente o que sepas ir más allá de la mente hacia tu conocimiento, hacia tu conciencia, hacia tu alma. Te das cuenta de que la mente sirve a un propósito operativo muy específico en este reino, pero es hora de ir más allá de la mente o fuera de tu mente. Así que la duda es arrojada. La mente trae la duda. La mente dice ¿qué haces? La mente dice eso no es realidad. Estás soñando despierto, te lo estás inventando y ahí es cuando dices jota la duda, jota te. Voy más allá porque de lo contrario voy en círculo vicioso de la mente. Así que se jota la duda. Voy más allá. Ahora, ¿cuál es la lección más importante que aprendiste en tu propio viaje espiritual hacia la realización? ¿En mi viaje espiritual? Viniendo de todas esas vidas, todas estas cosas, ¿cuál fue la mayor lección que aprendiste? He contado la historia una o dos veces y contaré una versión resumida aquí. Fue durante mi vida en la Atlántida, en lo que llamábamos los templos de Thea, en los últimos días, la caída de la Atlántida cuando la tierra estaba empezando a desmoronarse. Un grupo de nosotros nos reunimos en estos templos de Cayena había unos 144.000 frente a lo que hoy conocemos como las costas de Cuba. Y estos templos, en estos templos aprendimos a trascender este reino, el reino físico. Podíamos ponernos como a mitad de una respiración fuera de este reino, semi-invisibles, pero de alguna manera todavía conectados a la tierra. Hubo un tremendo trabajo que se hizo con la comprensión del amor propio. y yo no era uno de la élite de los 144.000. Yo era un esclavo y estaba ahí para llevarles comida, aguas, hacer sus camas y eso. Yo era solo un niño esclavo. Y un día entré en uno de los grandes templos donde había un gran grupo haciendo un tipo de canto tipo OM. Estaban trayendo energía a un foco para que les sirviera. Y yo estaba ahí, medio dormido, tal vez, y no me di cuenta de lo que estaba pasando y entré justo al centro de este vórtice energético. Y entonces, como castigo, fui arrojado a una prisión de cristal en algún lugar de los otros reinos. No estoy seguro en dónde estaba, pero permanecé en esa prisión de cristal, diría que durante unos 100.000 años. Podría haber sido un año, podría haber sido mil, pero sentí que eran 100.000 años. Nadie podía oírme, nadie podía verme. No había un Dios en ninguna parte fuera de esa prisión de cristal. No había ángeles que estuvieran allí para ayudarme. Era solo yo. Fue una de las experiencias más aterradoras, pero a la vez hermosas que he tenido. Estaba dentro de mí. Dije que era una prisión de cristal, pero estaba sumergido en lo profundo de mi propio ser. Aterrado, pero también con verdadero asombro. Lo intenté todo para salir. Intenté golpear mi salida, rezar mi salida, cantar mi salida, intenté la ira, intenté negociar con el diablo, por así decirlo. Lo intenté todo y nada funcionó. Y me quedé en esa prisión de cristal hasta que un día en la desesperación absoluta, después de haber intentado todo lo demás, simplemente dije, yo me metí aquí y yo puedo salir. No hay fuerza externa que me haya metido aquí y no hay fuerza externa que me pueda sacar. Yo soy el que yo soy. Y en ese momento simplemente salí. Esa es la lección más importante que he aprendido. Fue una lección sobre la libertad. Fue menos sobre culpar a los demás o ser una víctima. Fue menos que eso. Puedes intentar salir de la vida a puñetazos, puedes intentar negociar, pero tú te metiste aquí y solo tú puedes salir. A partir de ahí, me comprometí a que volvería vida tras vida ayudando a otras personas a encontrar su libertad interior, que no se encuentra en el exterior. No se encuentra en Dios, no se encuentra en los cristales, no se encuentra en ceremonias ni en nada. Se encuentra dentro de ti cuando estés listo. Ha sido mi deseo, mi meta, ayudar a otros a encontrar su libertad como yo encontré la mía. Así que eso sería lo más importante. ¿Tienes algunas palabras para nuestro público? Sí, las tengo. Y es que verdaderamente estás viviendo los momentos más épicos de este planeta. y es posible que hayas oído eso antes, puede que lo hayas oído en otras vidas, pero estoy aquí como un maestro ascendido para decirte que estos son los tiempos más épicos. Las cosas van más rápido que nunca. Todo está más que nunca en un punto de inflexión. Hay más potencial en el planeta, pero también hay más serpientes, más peligros y más fosas que nunca. lo que se necesita en este planeta en este momento es que individuos como tú tomen la decisión consciente de alcanzar su realización y luego permitir que suceda de forma natural. No puedes hacerlo tratando de descubrirlo o confiando en otros. Quiero decir, hay buena información, pero en última instancia depende de ti. Es un proceso muy natural si lo permites. Lo que se necesita en este planeta en este momento y no me refiero a esto de ninguna manera desesperada, pero con la tecnología y la inteligencia artificial avanzando como están, lo que se necesita es la conciencia y la luz. Hay muchos, muchos otros despertando y como muchos de ustedes saben es un viaje difícil, es un reto. Necesitan ver a otros como ustedes que han alcanzado la realización. No necesitan fantasmas como yo, no necesitan maestros ascendidos que estuvieron aquí hace cientos de miles de años, necesitan seres realizados como tú en el planeta ahora mismo. Ese es el nuevo estándar. Así que cuando estés listo, si lo estás, toma una respiración profunda y permítete relajarte en la realización. Se necesita ahora mismo en este gran planeta. Adamus, muchas gracias por estar en el programa, te lo agradezco, de verdad, ha sido un placer hablar contigo amigo mío, muchas gracias. Y en nombre de todos los maestros ascendidos y como muchos de ellos, te damos las gracias por el trabajo que estás haciendo y agradecemos a tus oyentes por lo que están haciendo. Están trayendo luz a este planeta. Gracias. Con eso, soy Adamus de Saint-Germain. Y ahora es el momento perfecto para respirar profundo y llenarte de toda esta información. Déjate llevar por ella, relájate. Así que respira profundamente, cuidando de ti. Todo comienza contigo. Alex, haces un trabajo increíble. Muchas gracias, te lo agradezco. Te lo agradezco. Fue tan bueno con Adamus. Creo que Jeff ha vuelto. Sí, sí, sí. Gracias. Tuve que atrapar a Adamus un par de veces. A él le gusta usar palabrotas de vez en cuando, solo para el efecto. Y hay que decirle que es un show familiar, así que... Bueno, él tampoco me obliga a decir esas cosas. Bueno, genial. Genial, genial, genial. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te fue? Siempre me resulta difícil decirlo hasta más tarde. Estoy tan ocupado. No es como que solo me da palabras cuando estoy canalizando. Es una especie de flujo de conciencia. Tengo que traducirlo rápidamente en palabras. Pero él también quiere la expresión, así que a menudo cuando estoy canalizando quiere que camine, mis ojos están abiertos. Quiere cada movimiento, cada gesto de las manos, cada palabra. Quiere sincronización. Así que estoy muy, muy ocupado traduciendo, pero lo disfruté. Me sentí muy bien y espero que tus espectadores lo disfruten. Sí. Y Linda, ¿qué te pareció? ¿Cómo crees que fue? Creo que fue una conexión de alta intensidad. No fue tan provocativo como puede serlo o tan controvertido. Sentí que fue un poco más tranquilo. Bueno, yo sentí mucha intensidad. La determinación de compartir su conocimiento. Bueno, fue una conversación muy, muy interesante. Por cierto, Jeff, ¿cómo te sientes físicamente ahora? Me siento bien. Siempre quedo un poco mareado por un par de horas y me da mucha hambre. Necesito comer algo. No es un buen momento para darme las llaves del coche. No. Intento conducir y es como si siguiera en otro sitio. Así que siempre me siento bien después de canalizar. ¿Sabes? Siento toda esa energía que fluye a través de mí y se siente muy bien. Entonces, te entra el monchis, como dicen. Sí. Es una nota natural. Una nota natural. Pero sí, suele darme mucha hambre. Pero entonces, luego, después de canalizar, muy a menudo, un par de horas más tarde, simplemente ya no quiero estar cerca de nadie. Es solo que veo mucho y siento mucho. Me abro mucho durante una canalización. Entonces, no es una tristeza, pero simplemente no quiero estar cerca de nadie por un día. Es como si te volvieras un poco más crudo en el sentido de que te vuelves más sensible. Sí, ¿no? Sí. Por ejemplo, él estaba hablando sobre la gente que sufre y yo no solo estoy diciendo las palabras, las estoy sintiendo. Ok. Y sintiendo a la gente, no solo a Adamus, y es tan triste. Es muy triste ese sufrimiento que nos hacemos pasar y se siente como algo muy pesado. Como cuando te cuenta la historia sobre el cristal. Siento que estoy ahí con él. es muy sensorial. Es como ver una película en la que también estás. La estás viendo y estás dentro de ella y toma algo de tiempo poder reajustarse. Bueno, déjame preguntarte, Jeff, ¿qué esperas que esta conversación haga por la gente que te escucha? Espero que los ayude a pensar y a considerar las cosas. Sé que Adamus a veces dice cosas que son un poco controvertidas, solo un poco, y hace que la gente se irrite, pero les hace pensar. Y, ¿sabes? Una de las cosas que sé que va a decir la gente es, bueno, ya sabes, Adamus es terrible porque dice que debemos honrar al mendigo en la esquina de la calle y se molestan por eso. Pero, ¿sabes? Les hace pensar, espera un segundo, tal vez están eligiendo ese camino. Tal vez no son una víctima, tal vez en realidad han elegido eso durante vidas porque lo están eligiendo y tal vez puedan ser como Adamus y salir de su prisión de cristal cuando quieran. Si te metes en ella, puedes salir de ella. Pero, ¿sabes qué? Bueno, yo no lo hallé ofensivo en absoluto. Quiero decir, estás honrando a la persona que ves y si están, si están pidiendo ayudas, le das ayuda de cualquier manera que puedas, ya sea una comida, un poco de dinero, una conversación y el reconocimiento de que existen y significan algo. Así es como lo veo. No lo veo como algo ofensivo o incluso controvertido porque así lo honras y si eligen no querer ayuda, eso también está bien. Tienes que honrar eso con cualquiera, con quien sea. ¿Alguna vez has intentado ayudar a alguien a salir de una relación o de un trabajo que no les gusta pero no lo hacen porque tienen miedo de dejarlo? Y todo esto, solo puedes ayudar hasta cierto punto. Absolutamente. Sí, pero, ¿sabes? Hace que la gente se detenga un momento y piense, más que nada, ¿estás realmente preparado para la realización? ¿Sabes? Suena bien, pero cambia muchas cosas en tu vida, pone todo patas arriba y ¿estás realmente preparado para el siguiente paso? Y si no es así, está bien, pero si lo estás, entonces es tomar esa respiración profunda y relajarte en ello y ser parte de todos los cambios que vienen a continuación. Tenemos algo en nuestro sitio web, una vieja canalización de Tobías, se llama los 12 signos del despertar y aborda algunas cosas muy comunes que la gente experimenta y es hermoso pero también hay algunas partes difíciles en el despertar porque empiezas a darte cuenta de cómo la imagen que te hiciste de ti mismo como humano, el ego y todo lo demás ya no se aplica tanto. Así que sí. Sí, es algo como interpretar un personaje y llega un momento en el que realmente no importa tanto esas pequeñas cosas que eran tan importantes para el personaje pero ahora que eres el actor que se aleja del set ya no importan tantos. Sí, ya no importa, correcto. Bueno, pero realmente espero que la gente reflexione y se pregunten si están realmente listos para la realización. Hay una gran diferencia entre despertar y realizarse y sé que tu audiencia está lista o ha pasado por despertar pero ir al siguiente paso ahí es donde hemos centrado nuestro trabajo durante estos años en el camino desde el despertar hasta la realización brindando orientación y con suerte un poco de humor a lo largo del camino y dejando que otros sepan que no están solos hay otras personas pasando por lo mismo. Que podrías hablar un poco sobre los 12 signos del despertar para las personas que no lo conocen. Sí, incluye todo desde los cambios en las relaciones porque la mayoría de las relaciones se basan en el karma y cuando estás listo para la realización es hora de dejar ir todo ese karma. Así que a menudo tu vida hogareña cambia. También implica soltar los lazos familiares porque tendemos a volver a la misma familia vida tras vida. Cuando comencé mi despertar yo perdí mi trabajo casi de inmediato. Había una empresa de la que era cofundador y me despidieron. Fue lo mejor que me pudo haber pasado pero ese trabajo ya no me servía. No me habría permitido avanzar a mis siguientes niveles. A veces es un sentimiento de tristeza y no saber por qué estás triste. sentir que quieres llorar pero no saber por qué. Es un sentimiento de pérdida de pasión y esa es una de las cosas más grandes. Has tenido una pasión humana todo este tiempo y de repente se va. Sabes, podría haber sido navegar o hacer trabajo de voluntariado o coleccionar monedas y de repente esa pasión se ha ido y es muy desconcertante porque es lo que te ha mantenido aquí. Pero al final esa pasión termina siendo reemplazada por otro tipo de pasión pero no es algo como coleccionar sellos ni nada similar. Bueno, te diré que he coleccionado cómics durante casi toda mi vida adulta y justo antes de la pandemia decidí venderlos porque ya no me servían. Tenía una enorme colección. Incluso tuve un negocio vendiéndolos en un momento y yo simplemente pensé ¿por qué estoy cargando por esto? Con esto. No los miro, no los disfruto, no los he comprado en 10 años. Necesito deshacerme de esto y lo hice. Así que entiendo que en algún momento simplemente dices esto ya no me sirve. Sí. El otro gran cuestionamiento es si realmente quieres seguir aquí y no hablo de pensamientos suicidas, no es querer quitarse la vida sino más bien el ¿por qué estoy aquí? ¿para qué sigo adelante? Estoy listo para partir y no es algo malo, en realidad es algo bueno reflexionar y sentir profundamente ¿por qué estás aquí? ¿Qué es lo siguiente que quieres y por qué quieres quedarte? Y mucha gente pasa por eso y se avergüenza porque se supone que debes querer estar aquí pero piensan que no saben si quieren seguir. Pero es algo natural que sucede en el camino ¿por qué estoy aquí? Y esa es una pregunta que tienes que hacerte ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito que todavía tengo aquí? Si sigo aquí hay una razón para ello y ¿qué debo buscar en mi vida para ayudarla a crecer o expandirse? Sí, son ese tipo de pensamientos entiendo lo que dice sí Sí Esas son algunas de las 12 señales Jeff Linda ambos muchas gracias por hacer esto ha sido un lujo y un placer hablar con Adamus y hablar contigo Jeff y ¿tienes unas palabras finales para nuestra audiencia? Sí retomando lo que dijo Adamus lo que nos espera en este planeta como humanos es fenomenal hay un evento muy pronto el 22 de marzo o si estás escuchando esto después de esa fecha y ya sucedió se llama Cruz del Cielo es el nombre que se le ocurrió a Saint-Germain y hay suficiente conciencia en el planeta ahora que literalmente abre los otros cielos que se intersectan o cruzan atraviesa el velo con el que todos hemos tenido que lidiar durante mucho tiempo te da un acceso más fácil a tu divinidad ahora no es como si todo sucediera de un día para otro pero sí hay una mayor accesibilidad es un evento sin precedentes y Adamus utiliza las palabras cielos cruzados aunque la verdadera palabra es el apocalipsis pero sintió que podría darle un poco de miedo a la gente no vende muy bien no vende muy bien pero sí pero literalmente en griego el apocalipsis significa el desvelamiento es quitar la cubierta y eso está aquí y estoy un poco abrumado por ello no estamos preparando nos estamos preparando para ello y es algo muy personal no es un evento global es muy personal pero con el tiempo afecta el planeta y eso es lo que me gustaría decirle a todo el mundo que va a tener un acceso más fácil a su propia alma a su propia divinidad pero simplemente permítelo no trabajes en ello no te estreses por ello no te preguntes si eres digno simplemente respira honda y permítelo y estamos siguiendo esto cuidadosamente ¿Dónde la gente puede encontrar más sobre ti y el trabajo que haces? en la página del círculo carmesí que es crimsoncircle.com crimson como el color y círculo tenemos muchas cosas gratuitas en nuestra biblioteca con mensajes de Tobías y Adamus desde hace 20 años hemos mantenido un perfil muy bajo a lo largo de los años no hacemos marketing ni publicidad de ningún tipo pero después después del último programa que hicimos contigo de repente ha surgido un gran interés por el círculo carmesí y me dije Dios mío ahora nuestro pequeño bonito mundo podría lo siento sí 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 te daré algunas estadísticas podrían ser interesantes mucha gente nueva está llegando a nosotros gracias a ti bueno entonces creo que necesitan una revancha porque decidieron hacer otro programa Adamus Adamus quería igualdad de tiempo por supuesto Jeff linda muchas gracias por venir a mi programa realmente lo aprecio y gracias por todo lo que están haciendo para ayudar a despertar el planeta realmente lo aprecio gracias aloha majalo se los agradezco gracias por vernos haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte gracias y no olvides